Buen día amigos, somos sus amigos de Diseño Metálico XTPEC y este video es para mostrarles como se arma la cicloasada enfrente de mi tengo todas las piezas que conforman este producto que inicia desde la llanta la horquilla que sujeta la llanta el mango telescópico y accesorios que vienen siendo el durcador el aporcador de un ala, un deshiervador y el rastrillo para armarlo primeramente necesitamos sujetar la llanta con la horquilla de esta manera, como pueden ver la horquilla encaja perfectamente en el eje que traen las llantas para ser sujetadas una vez asegurado procedemos a agregarle el mango telescópico este mango telescópico son dos piezas una dentro de otra esta tiene cinco orificios y esta tiene una de esta manera que para escoger la altura solo es cuestión de alinear las perforaciones y asegurarlos con ayuda de un tornillo una vez asegurado el mango telescópico fijaremos este mango a la horquilla como pueden ver aquí tiene un orificio que haremos que coincida con el que trae la horquilla y queda de esta manera como pueden ver me estoy apoyando de una llave y dados de media estos tornillos ya van incluidos dentro del producto y de esta manera es como se fija el mango telescópico a la horquilla como pueden ver esta es la parte principal y se puede ajustar el grado de inclinación de este mango para ajustar este grado de inclinación utilizaremos los tornillos en estas ranuras que tienen a continuación las colocaré y de esta manera es como se escoge los grados de inclinación que tendrá el mango telescópico como pueden ver yo le di este grado de inclinación pero se puede escoger esta sería el cuerpo principal de la cicloasada y las otras cuatro piezas vendrían siendo los implementos estos implementos se acoplan a este enganche que tiene la parte de atrás y se acoplan de la siguiente manera para el surcador solo es cuestión de introducirlo dentro del acoplamiento que tiene la horquilla y se asegura por medio de un tornillo con su tuerca respectivamente para el aporcador es de la misma forma como pueden ver introduje la pieza a este acoplamiento que ya trae la horquilla y para asegurarla solo estoy introduciendo el tornillo y lo aseguraré con una tuerca de esta manera queda asegurado el aporcador a la cicloasada y queda de esta manera como pueden ver así es con el mango con todo el grado de inclinación hacia adelante y este sería el grado de inclinación el más chaparro que se puede usar con la cicloasada pero entre el que vieron que era el más alto y este pues hay varias opciones para escoger el grado de inclinación y así es como quedaría la cicloasada con el aporcador a continuación colocar el rastrillo y para colocar el rastrillo es lo mismo que con los otros dos implementos solo es cuestión de meterlo y atornillarlo asegurado con el tornillo ya está listo para trabajar y vamos ya el cuarto implemento que se tiene es el deshiervador con grados de inclinación en la cuchilla esta se arma muy fácilmente solo hay que hacer que coincidan los orificios que tienen ambas partes y unirlas por medio de este tornillo que ya va incluido en estos cuatro orificios que se tienen se hace coincidir como pueden ver los tornillos coinciden perfectamente y se le pone su arandela plana y su arandela de presión y se asegura con una tuerca este deshiervador tiene esta articulación en esta parte y ya que su cuchilla puede tener ciertos grados de inclinación así como lo tengo sobre la mesa está completamente recta pero puede tener este juego dependiendo de la gradiente del terreno la cuchilla se puede ajustar para que esté recta o un poco inclinada en este caso si la voy a usar me cercioro de apretar las suercas en esta posición y así es como queda armado el deshiervador una basada la cual seguimos usando los dos orificios que tiene el acoplamiento que trae la horquilla hacemos coincidir las cuatro perforaciones y con el mismo tornillo con el que se aseguran los otros implementos hacemos que lo atraviese una vez atravesado por el tornillo lo aseguramos con su tuerca y de esta manera ya queda funcionar nuestra cicloasada con su deshiervador como les comentaba solo hay que cuidar que el filo vaya viendo hacia la llanta ya que es la que va a cortar tiene ciertos grados de inclinación en la cuchilla y en el mango retractor entonces esto sería todo por la cuestión de este video